¿Qué es Antonio González Lezama? Antonio González Lezama, director del INE 34, ya se entregó oficialmente en la obra, director. Sí, así es, a la comunidad chancayana y también a Guaralina. Es cierto, el día de hoy ya se ha culminado con toda esta entrega formal, hemos firmado un acta, tenemos las llaves de todos los ambientes, de la llave principal, además también 40 computadoras, una cantidad de mobiliario escolar para todas las especialidades, las 8 especialidades. Entonces, esto en realidad va a servir para los estudiantes, para los mejores aprendizajes y yo creo que hoy ya hemos visto a los alumnos ingresantes de 2014, cerca de 400 alumnos, ellos van a ser los primeros, prácticamente una promoción nueva y va a tener esa dicha, ese privilegio de iniciar en este nuevo pabellón. Director, ¿por qué no estuvo presente el director de la UGEL? Bien, sobre al respecto, habíamos hecho coordinaciones con el licenciado Agustín Bravo García en días anteriores, pero por razones de trabajo, tuve una comunicación con él, viajaba urgentemente a la ciudad de Huacho, al gobierno regional, a una reunión importante que tenía allá. Entonces, en ese sentido ha enviado a dos funcionarios, al ingeniero de infraestructura y al asesor jurídico que han sido las personas que han representado su vestidura de él. ¿Usted que ha trabajado en la UGEL considera que estas críticas que se han hecho contra el director de la UGEL han mermado quizás un poco su ánimo para venir a esta ceremonia? Bueno, yo no he visto una crítica bastante clara, sino que las autoridades estamos expuestos de repente a situaciones inesperadas, pero para eso siempre una institución forma un equipo, ¿no? Y la representación siempre se da, se da en el presidente de la República, el presidente regional, como vemos, ¿no? El alcalde también tiene sus representantes y yo creo que es algo formal cuando hay un evento de esta naturaleza. Además, quiero reiterar, esto era un acto simbólico, protocolar, final, porque el día, el año pasado, en el mes de septiembre que yo asistí, cuando era especialista de educación, vino todo un equipo y vino el director y esa fue una relación quizás con mayor preparación y mayor asistencia, ¿no? De exalumnos, de alumnos, de público en general, padres, familia, y esto ya es algo final.